Juventud, me se está hablando un hombre, un hombre que lleva 30 años de interventa 30 años de mi vida, lo que he dado a la patria Estoy perdido, sin sentido estoy, ay, nada me importa Estoy perdido, sin sentido estoy, nada me importa Nada, 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 nada me importa Nada, 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 nada me importa Nada me importa Estoy perdido, sin sentido estoy Nada me importa Estoy perdido, sin sentido estoy Nada me importa Nada, 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 nada Nada me importa Nada, 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 nada me importa Nada, 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 nada me importa Nada, 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 nada me importa ¡Nada me falta!